Esto es lo que escribí para hoy. Cuando se habla de la sucesión presidencial, que parece que ya no hay otro tema, se insiste en dos cosas, la ventaja de Andrés Manuel López Obrador y un resultado que iría a tercios entre el tabasqueño y quienes resulten candidatos del PAN y del PRI, desdeñando, en un error, creo yo, al PRD, que dependerá, eso sí, de quien sea su candidato. En el tema de López Obrador, es lógica su ventaja en cuanto a conocimiento, está en su tercera campaña presidencial, la primera la inició hace más de 16 años, desde la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Pero, en fin, aceptando sin conceder claro el escenario de los tercios, éste se alteraría por dos factores. El candidato del PRD, Cien Miguel Mancera, y los puntos que pudiera quitarles un independiente atractivo y competitivo para los uno o dos que les pueda quitar Gabriel Cuari, si el PAN decidiera ir solo y no aliado con el PRI. En esas condiciones estaremos ya hablando de cuartos y no de tercios. Para lo que es clave el rol de Mancera, quien ha reiterado que sí buscará la presidencia, pero como abanderado de un frente en el que estaría el PRD, que tendría que hacerlo su candidato claro. Y para eso será central lo que ocurra hoy en la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuyo pleno, mayoritariamente PRI, elegirá a Miguel Mancera como su presidente, como presidente de la CONAVO, y le dará una exposición única, una plataforma de campaña que ningún otro candidato que no sea representador haya tenido en los tiempos recientes, y que si aprovecha, será también su lanzamiento hoy como candidato presidencial, aunque él ya luego verá con él. La posición, presidente de CONAVO, dura un año, terminaría en abril del año que viene, justo para el inicio formal de las campañas presidenciales, a la que es mejor llegar desde la presidencia de la CONAVO, lo que nadie tendrá que desde la calle.